No cuesta ningún trabajo trabajar así. Muy buenas tardes. Los jueves estoy deseando que llegue la tarde. ¿Para qué? Pues para compartir un ratito con todos ustedes y sobre todo para que ellos y ellas cuenten sus historias, sus vivencias, sus experiencias. Lo que dan de sí que es mucho. Bueno, como ejemplo de superación, de ganas de vivir, de alegría. Estoy hablando de la gente mayor de Málaga y provincia que tiene su espacio. Por eso nació hace ya unos cuantos meses, ya llevamos más de dos temporadas. Tengo que echar cuenta. Más de 50 programas los jueves aquí en PTV dedicados a las personas mayores de Málaga y provincia. Y hoy tengo una personaje, con todo el cariño del mundo que le tengo, pero es una personaje malagueña que tiene muchas cosas que contar. Ella es artista, la parieron así. Es Paqui Martín por parte de padre y Reyes por parte de madre. ¿No, Paqui? Buenas tardes. Pues yo vivo en Málaga, yo nací en Málaga. Sí. Me casté, tuve cinco hijos. ¿Cinco, Paqui? Luego ya, cuando ya los niños se hicieron grandes, pues yo me encontraba un poco como, digamos, sola, porque ya el matrimonio entra en una etapa que es monótona. Aunque te lleve bien o te lleve más, tú no tienes nada que ver. Entonces... Porque cinco hijos dan mucho trabajo y cuando ya se hacen mayores dices... He trabajado mucho también. El tiempo, el tiempo me sobra tiempo, ¿verdad? Claro. Pero vaya, ya una vez criado yo me encontraba que me hacía falta algo, porque estaba vacía. Entonces la solución la encontré en las asociaciones. Me encontré, pues vida. Me encontré la mentalidad de que tú, por ejemplo, los problemas que tiene en la casa, pues lo vas llevando muy bien. Porque entre ese ratito que conoces gente, que te adapta, pues por ejemplo, te vas de excursiones, te adapta a los coros, te adapta a las comidas, esos ratos que vas, pues una terapia. Yo pienso que es lo mejor que podemos hacer las personas mayores, porque tenemos mucha actividad y hoy en día más todavía. Es una pena que las personas mayores se queden en las casas viendo la tele. Afortunadamente cada vez son menos personas mayores que deciden quedarse en casa de forma aislada. Entonces yo pienso que esto da vida mentalmente, emocionalmente y piensa tú que cuando ya eres mayor no sirve para nada, que va al revés, al revés, porque eso te da una fuerza para que tú seguir, incluso enseñar a personas, a cosas que tú sabes. Ahora hablaremos de esa faceta tuya como monitora que has descubierto también. A mí me ha dado mucho, yo he tenido mucha alegría con mis coros, yo he colaborado muchísimas cosas, en fiestas de hacer paella grande con el distrito, he ido a Arcanaba muchísimo, al Teatro Cervantes, Ría del Mayor, me he disfrazado de muchísimas cosas. Pero eso es también tu personalidad, mira, estamos viendo aquí que tú has participado, has sido miembro, componente de algún coro, alguno porque has estado en varios, no solo en uno. Sí, estamos varios, porque claro, estamos hablando de veintitantos años, entonces donde más he estado haciendo el Mocaté, que he estado muchísimos años. Vinculara siempre a tu distrito, a Ciudad Jardín. Sí, sí, yo he trabajado mucho con el distrito en el sentido de los mayores. Colaborar con ellos. He estado siempre en todas las actividades que ha habido, antes cuando hacíamos pases de moda en el distrito, que también se ha hecho, también he colaborado, he colaborado en los carnavales, en el coro, en todas las cosas que se han llamado, ver distritos, en Navidad nos hemos puesto también vestidas de pastoral, con nuestros villancicos, hemos alegrado mucho las asociaciones y hemos disfrutado mucho. ¿Tú has sido ama de casa y madre, nada más, Paqui, o has ejercido alguna profesión? No, yo he trabajado mucho en la calle, porque claro, ten en cuenta que cinco niños son cinco niñas. Cinco bocas más dos. He trabajado muchísimo en la calle. Mi marido era taxista y ¿qué pasaba? Pues como que cuando venía, pues se tenía que acostar para trabajar temprano y hacía una que casi no nos veíamos, pero un trabajo muy sacrificado, la verdad. Entonces yo, el cría me hizo como he podido en el sentido que siempre está más sola que otra cosa por el trabajo de mi marido. Y he tenido que trabajar en la calle, pues porque me ha hecho falta, la verdad. Como todas las madres y todas las personas que han sacado tu casa para adelante. Te decía por eso, porque hablaba de eso, porque justo cuando ya cumples una determinada edad y empiezas con el tejido asociativo vinculado a las personas mayores, es cuando desarrollas tu faceta de artista en muchas disciplinas. Porque ver cómo vas vestida, ahí lo estamos viendo, en carnavales, que es que es para comerte, esa capacidad de sorprendernos todos los años con tus apuestas, con tus tipos, tus disfraces. Cantar que cantabas que ya no canta porque fuma mucho y te tengo que dar un tirón de oreja. Y las castañuelas, que eres totalmente autodidacta, todo eso estaba en ti, pero tú no lo habías potenciado. Bueno, supuestamente la gente dice que yo tengo mucho arte, porque la verdad que sí, pienso yo que sí lo tengo. Porque, por ejemplo, yo me he puesto a bailar flamenquitos, sevillanas, y me ha dicho a todo el mundo que tengo mucho arte. Me gusta muchísimo cantar, por todos lados voy cantando, cuando entro a una fiesta, cuando siempre, si no la monto yo, donde puedo que, por ejemplo, cuando vamos a las asociaciones, yo soy la primera que me levanto para hacer huelgas, de cantecitos, de palmitas, animo a los demás. Y esto siempre lo he tenido, que yo donde estaba he dado alegría. Alegría. Porque esto va en el carácter también de la persona. Desde que te conozco siempre es lo que a mí me has provocado, siempre una sonrisa, me has contagiado mucho optimismo, mucha participación y mucha alegría. Paqui, basándonos en el tema de las castañuelas, que te has traído tus palillos, que a mí me gusta llamarles palillos, ¿tus palillos cuántos años tienen? No te voy a preguntar tu edad, pero ¿los palillos cuántos años tienen? Pues mira, estos palillos me los compré, no sé yo, porque entonces no tenía yo tantas ganas de como sabía tocar ni nada, sino que me gustaba mucho, entonces yo fui y me los compré. De hecho, son de hombres, que yo no los sabía porque son muy grandes, me acostumbré a tocarlos, me encantan y a fuerza de estar los coros, tocando los coros a poquito a poco, pues tengo mucho oído musical, entonces he terminado porque doy clases de castañuelas, pero vaya que yo no iba a ningún sitio a enseñarme, que soy yo sola la que me he enseñado. Bueno, ¿tú sabías que había que hacer riá, riá, pita? Ya, más o menos. Y a partir de ahí. Luego ya con los coros pues me he ido sortando, claro que está muchos años tocando los coros, parece que no, pero te da una experiencia de tocarla, como el que cante y como el que toca la caja, pues va enseñándote poco a poco. Entonces actualmente estoy dando clases. ¿Dónde das clases? Pues mira, ahora mismo estoy, la asociación de fontoyetas vitorianas, de Petocón, que tengo una clase bastante grande, llevo cinco años, supuestamente creo que están muy contentas. ¿Están conmigo? Porque dicen que lo pasan muy bien. Vamos a ver, ¿cuántas personas has dicho? Pues unas 50. Tú puedes engañar a otros para aquí, pero 50 no los pueden engañar, entonces tienen que estar contentos. Vaya, es verdad, porque ahí está, que no, te hablando por aquí me voy de ver todo el mundo, que es verdad, hay muchísimas personas que llevan cinco años conmigo, o sea, desde el primer curso, digamos, que he partido hasta ahora, y encantada. Yo las pongo a cantar, me pongo a bailar un ratillo, no es que esté bailando la sevillana todo el tiempo, y ellas se ríen mucho conmigo, yo soy la payaza, pero bueno, a mí me encanta. Ellas van allí, pues a desconectar, a desconectar, es lo que van, ¿no? ¿Son todas mujeres, Paqui? Son todas, es que Paqui no escucha muy bien, por eso grito yo tanto, ¿vale? No digan ustedes, ¿esta mujer qué le pasa hoy? Es que la vemos mala, hija. Pues Paqui no escucha muy bien, yo no sé el oído que tiene musical, pero bueno, el dejaste, el dejaste, tiene una incapacidad auditiva y no me escucha muy bien, por eso tengo que elevar la voz. ¿Te decía que son solas mujeres los que tienes? Pues tuve, hace dos años, tuve tres hombres, lo que pasa es que uno vivía muy lejos, tuvo todo el curso, cuando terminó ya no volvió, porque se apuntó más o menos por su zona, porque vivía muy lejos, y luego tuve dos matrimonios que venían también de él. ¿Esta es una de las clases? Exactamente, esta es la clase de Fontolleta. Madre mía, ¿cómo te organizas tú para dar una clase con tanta gente? Pues me encanta, porque es que yo entro allí y soy la reina de los mares. ¡Hala! Y además, mira, me pasó una cosa que verídico, que vaya, que no voy a contar cosas que no son porque están, a luego nos vemos, ¿no? Pues resulta que tengo una alumna que me dijo, dice, mira, le he dicho a mi hermana que estuve cantando contigo, y le dice la hermana, pero tú cantaste y tú hace 20 años que no cantas. Dice, hoy que tengo una profesora de simpática y de alegre que nos ponen, nos ponen allí a cantar y yo lo paso divinamente con ella. Pues mira, a mí me llenó de satisfacción. ¿Por qué? Porque vi que esa persona estaba disfrutando de lo que yo me parecía que era alegría. Que si no le das golpes y no se te escucha bien. Lo que a ti te aporta también. Fíjate qué cosa más bonita. Yo no sé si ustedes que están en casa son conscientes de lo que están viviendo estas personas mayores. Es decir, Paqui, autodidacta, empieza a dar clases como monitora a personas mayores. Les contagia la alegría y se crea un vínculo que al final todo es bueno para vosotros. Sí, 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 porque hay mucha mitad. ¿Por qué hace ahí un intercambio de cosas buenas? Luego también estoy en la asociación de Moira del Paraíso, que está al lado de las flores. Ahí también llevo cinco años. Ahí tengo un grupo más pequeño, pero vaya maravillosa, lo pasamos, nos reímos por reventar. Porque mayormente esto se trata de pasarlo bien, no se trata tampoco... Aquí no pretendemos sacar a un profesional. No pretendemos de enseñar una cosa ya de un nivel alto. Claro. Yo soy una persona para pasar ratos, para enseñarte unas malagueñas. Y lo bueno que sirven, tiene muchas cualidades. Claro. Y muchos beneficios, tocar los palillos, las castañuelas. Esto es estupendo, para la circulación, para la reuma, para la astrosis. Y entonces... ¿Para la memoria? Para la memoria, exactamente. Entonces yo pienso que eso es un poco como salud. Exacto. Y se pasa muy bien. Y... A mí me aporta mucho a ellas también. Porque yo muchas veces voy, que te digo, no tengo ganas, porque ya claro, yo tengo ya 76 años. Entonces... ¿Cuánto, cuánto, repite? 76. 76 años, tú me estás engañando, de verdad. No, cariño, no. Lo que pasa es que tengo un carácter muy alegre, que esto me ayuda mucho también. Y tanto. Claro. Y tanto. Pero vaya, que yo también pienso que ellas me aportan mucho, porque yo me siento muy satisfecha. Y entonces para mí es una alegría. Porque yo entro y de verdad que lo paso muy bien con ellas. Y ellas conmigo también. Lo que decíamos. Todo beneficio. Paqui, ¿qué temas sueles interpretar con los palillos y enseñas? ¿Siempre clásico español y cosas flamenquitas, es lo que sueles llevar tú? ¿De repertorio? Pues mira, puedo llevar Manolo Escobar, que viva España. Hombre, eso no falta. Malagueña, sevillana, algunos clásicos, poco, porque el clásico ya es más complicado. Y para mí, claro, lo que estamos hablando. Que yo no soy una profesionada de haber estudiado en conservatorio, me cuesta más trabajo, claro. Pero es lo que estamos hablando. Que estamos hablando de una terapia de personas mayores y que lo pasamos muy bien, mayormente. Entonces, tú lo has tocado un poquito de todo, claro. Pero estoy un poco limitada también. Porque yo no sé de algunas músicas que son más complicadas. Yo digo la verdad. ¿Por qué no te has puesto? ¿Por qué no te has puesto? Hoy nos traes un clásico, precisamente, pero es porque lo vas a interpretar tú sola. Si llegas a ser con el grupo, a lo mejor no te metes en esos berenjenales. El clásico, como dices, es muy complicado. Además, es un clásico que se estudia mucho en las clases de clásico español, en Castañuela. Claro. Con Felipe Campuzano, ¿verdad? Oye, preciosa. Las Salinas. Esta pieza me encanta. Muy bonita, muy bonita. Preciosa. Bueno, pues te vamos a escuchar enseguida, tocar los palillos, las castañuelas, a Paqui Martín Reyes de Ciudad Jardín. ¿A qué es un personaje malagueño? Pues sí, es una alegría tener a gente como Paqui en este plató. Porque yo termino todos los jueves, me voy a casa, de verdad, llena. Llena de cosas buenas, ganas de sonreír, de seguir avanzando. Es que es lo que nos da, y los mayores, cuando vemos ejemplos como el tuyo, es lo que nos da a las generaciones como la mía, ese empuje que nos falta muchas veces. Así que tengo que darte las gracias, Paqui. Gracias a ti por hablar de los mayores, que es muy importante, porque los mayores somos muchas personas, muchas. Y gracias al ayuntamiento también, el bienestar social de los mayores, que hace muchísimas cosas, actividades, que lo pasamos muy bien. Sí, sobre el rengue, por ejemplo, los carnavales del mayor, que todo eso lo he vivido yo también, y hace muchísimas cosas por los mayores, que estamos bien. Sí, precisamente vamos a hablar, mientras tú te preparas, de la Semana de las Personas Mayores, que se está desarrollando esta semana. Comenzó el pasado martes, y hasta el domingo se están llevando a cabo un montón de actividades. El martes, en la Plaza de la Constitución, tuvo lugar la Pasarela de las Personas Mayores, un gran espectáculo en el que participaron más de 100 mayores, desfilando como auténticos profesionales. Una puesta en escena increíble y mucho público. Y a partir del miércoles, se trasladaron todo el equipo del Área de Derechos Sociales, la Sección del Mayor, y de la Asociación ProSalud, que es quien coordina a los monitores y monitoras en los talleres que se desarrollan durante todo el año, y que se dirigieron a personas mayores, se trasladaron al Paseo del Parque y al Eduardo, con donde, por las mañanas y por las tardes, se están ofreciendo muestras de todos esos talleres. Así que, hasta el domingo, están por allí, estamos por allí, porque tengo el honor y el placer de poder conducir esas galas de muestra, de presentación de los trabajos de los talleres de los mayores, así que, dense una vuelta. Les van a sorprender y mucho, muchas disciplinas artísticas, escénicas, y en los stands del Paseo del Parque, pues también la pintura, radio, manualidades, de todo, de todo lo que a usted se le pueda ocurrir, lo hacen los mayores, y están esta semana mostrándolo, en la Semana de las Personas Mayores, 29 años ya. Paqui, las salinas, todo tuyo, generación adultos mayores. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con bigote. Con bigote siempre he sido el derby en los pueblos empezaron el derby el derby tú que que tiene una moto digo no el del bigote pero cogí cogí ya school y se me ha caído el pelo seen en tu ко j Chinese mi hubiera todo mucho y Después, en lo que te estaba contando con Pepe Leche, el dueño, pues él veía, tenía mucha vista, que a Arduo Saca Punta los unió él, y a Kini y a Ana los unió él, y a Juanma y a mí nos unió él. Pues íbamos de cliente, Ana, por ejemplo, me sacaba, canta una rumba, y Juanma lo mismo, y dice, y venga, canta, oye, por los dos vais muy bien. Y así empezó el dúo Ritmo Andaluz. ¿Qué derivó en Ritmo Andaluz Show? ¿Cuándo, Antonio? El show fue después del boom de la sevillana, porque antes de la sevillana, Juanma y yo y Francis, Francis que en paz descanse, pues hacíamos mucho de Bordón 4, de los chichos, los chunguitos, canciones, pasodobles, rumba sevillana, pero vino el boom de la sevillana, cuando María del Monte, cantores de Hispali, y nosotros, pues nos cogió espectáculos mundos, don Antonio Rodríguez, éramos los niños de ellos, y entonces no había sitio que nos llevara, nosotros inauguramos el Parque del Oeste, nos llevaba a la Plaza de Toros, nos llevaba a los sitios más importantes, y siempre también de telonero con grandes artistas, de aquí de Málaga y de fuera, nos mandaba a la Feria Sevilla, con la caseta de Luis Cuerva, y allí en esa caseta, pues la María Jiménez, la Susi, Flamenqueo... ¿Y tú cómo lo hacías para compaginarlo con tu trabajo? Porque tu trabajo era duro también, tú trabajabas en un hotel, ¿no? En el hotel Don Pablo, en Torremolino, he estado 43 años, y antes también he trabajado en muchos sitios más, pero vamos, lo último de trabajo fijo, el Don Pablo, pues he tenido suerte, he podido coger vacaciones, unos días de aquí, compañero, darme un día, el otro, así... Y una vida sana y ordenada, creo, ¿eh? Sí, sí. Porque viajar, estar trasnochando, la voz, el cansancio... Bueno, la voz me ha ayudado, siempre he llevado dos chicas, mi hijo, un chico, y nos hemos ido repartiendo el trabajo. Sí, sí, bueno, tú has sido muy inteligente, ya sabías rodearte de gente muy buena, y de tu mano ha salido mucha gente. Muchísima gente, han aprendido conmigo, aunque yo nunca he estado en academia, ni soy nadie, pero lo que sé, se lo he enseñado a muchas generaciones. Es que lo que se aprende en un escenario no se enseña en una academia, Antonio. Vamos, a ver el contacto con el público, mira, ahí te estamos viendo en acción. Tú tienes esa psicología de saber lo que en cada momento del show requiere el público, y comunicarte no solo cantando, sino también a través del piquito de oro que Dios te ha dado. Nosotros entramos en una verbena, ahí está la pista vacía, y yo rápidamente cambio el palo. Si estoy haciendo un paso doble y no bailo en paso doble, lo cambio. Hasta que yo no lleno la pista, no estoy a gusto. Cuando tengo la pista llena es cuando yo ya estoy disfrutando. Y qué suerte también, buena suerte, es también lo que han vivido en tu casa. Das con una mujer que respeta muy mucho tu trabajo, que te acompaña, que te arropa y te ayuda, que es tu mano derecha, nunca mejor dicho, y luego has creado, habéis creado una familia artistas, fíjate. Nosotros nos conocimos de novio y entonces pues ella sabía ya dónde se metía, porque yo la música siempre me ha podido pato, siempre, siempre. Y después los niños pues han dormido debajo del escenario y han mamado la música de chicos. Y yo ya antes de, con seis años ya estaba yo para apuntarlo en el conservatorio, a los dos, a mi Antonio y a mi Adrián. Y entonces lo primero, mi Antonio, tengo una anécdota, porque yo, claro, yo me gustaba mucho la guitarra. Yo quería que el niño aprendiera guitarra. Y cuando entra en el conservatorio no hay plaza de guitarra. Había plaza de piano, de saso y de clarinete. Y me dice, papá, ¿ahora qué cojo? Digo, lo que más te guste. Y él, sin saber, con ocho años cogió piano. Pero vamos, el piano le ha servido, el piano es una carrera muy completa. Es un instrumento muy completo. Y claro, y mi Adrián cuando empezó también con el saso, ya mi Antonio, se llevan seis años. Mi Antonio empezó a hacer el saso del Adrián y se dio cuenta que le gustaba, le llenaba mucho el saso. Y cambió, hizo sus cursos y, en fin, cambió. Es un instrumento que canta también. Lo puedes tener como solista, como una voz más. De hecho, en el Rengue, que estábamos viendo el ambientazo, que provocáis vosotros. Bueno, a los mayores nada más que hace falta darle una mecha para que ardan. Siempre, siempre. Una mijita, un mixto, le ponen un mixto y arden. Pero es que en el Rengue, todos los años, la gente espera al grupo de Antonio. Y allí tenéis la posibilidad, tu familia y tú, porque también lo son las niñas que van contigo, de conectar con el público mayor. Y ahí está la voz de Adrián también, el saso. El saso de mi Adrián. Antes estaba Antonio, pero Antonio ya va él solo para arriba y para abajo. Bueno, Adrián también. Pero me hace el favor de venir al Rengue con nosotros. Porque es un trabajo que nos conocen. Digamos que él ha echado los dientes allí, porque llevamos 13 años. Y entonces él, a algunos trabajos, le tiene que decir que no, para poder venir al Rengue conmigo. De hecho, cuando tiene un compromiso, una boda, algo muy eso, pues viene otro por él. Pero si tenemos las dos niñas y yo, siempre los mismos. Escucho de también lo que le has inculcado a tus hijos, porque tienen la fortuna que son grandes músicos y que están además haciendo, codeándose con gente importante. Sin embargo, siguen siendo igual de humildes. Sí. Con los pies en la tierra. Pero en Málaga es así. Ese es otro tema. Eso es. Para no ensuciar esto, lo vamos a dejar. Sí, lo vamos a dejar. Me han dicho que tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. No sé si es de tu grupo o no sé. Me han dicho, hay una llamada de un señor que quiere hablar con Antonio. A ver si por la voz te reconoce. A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hablas. ¡Antoni! ¡Ah, Antoni! Este es un amigo mío de Villanueva de Argaida. ¿En serio? Pero, como que también podéis recibir llamadas. ¿Tú te llamas Félix? Félix, Félix. Carrillo Pedae. Queríamos darte una sorpresa, Antonio. Y sabíamos que con Félix íbamos a dar en el clavo. Porque, ¿de qué os conocéis? Contadnos. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Deja que hables. Como quieras, Antonio. Venga, venga, Félix. Como quieras. Habla tú, habla tú. Pues nada, nos conocemos desde el año 82. Estuvimos trabajando los dos en el Don Pablo. Sí. Y pasé dos años de los más bonitos de mi vida. Junto a Antonio y allí trabajándote de Molino. Fíjate. Y desde entonces nos conocemos. De anécdota, de anécdota para contar. Ahora quiero que contéis alguna. Bueno, anécdota necesitaríamos dos o tres programas. Porque nosotros te conocemos de la faceta artística. Y es verdad que eres muy gracioso, pero muy exigente. Hay veces que te pones sargento. Cuando vemos que Antonio ya el bigote no lo mueve porque no tiene. Pero cuando Antonio se pone firme, allí hay que temerle. Porque me gusta la cosa bien hecha. Pero, ¿cómo era Félix? ¿Cómo era Antonio de compañero? Hombre, Antonio, ante todo, es una bellísima persona. Es muy buena gente. Y un buen compañero. Y una persona que no te falla. Gracias, Félix. Félix, luego te invitaré. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis sin veros, Antonio? Pues llevamos un par de años que no nos vemos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. La última vez fue de Alameda, que estuviste actuando en Alameda. Sí, sí. Porque tú te jubilas, ¿cuándo? Yo me he jubilado ahora, jubilado, jubilado el 30 de marzo. Pero estoy prejubilado, llevo ya un año y algo. Vale, más o menos el tiempo. Pero él es que estuvo dos años en el hotel y se fue a Barcelona y se fue a otro mundo. Pero seguimos el contacto. Y, Félix, ¿él era de los que no paraba de cantar también en el trabajo? Él estaba a todas horas cantando. A todas horas. Y no en el trabajo, sino fuéramos donde fuéramos, estaba siempre cantando. Siempre, vamos, que no había que empujarle para que cantaran. Es que nuestra salida era ahí a ver Bordón 4, era a la discoteca, era a ver cantantes. Los chichos, que por cierto, los atendimos muchas veces, los chichos que paraban allí en el hotel. Anda, qué bien, fíjate. Viene mucha gente famosa allí en el hotel y entre ellos los chichos. Y aparte de que los atendimos muchas veces a llevarles comida y cosas a la habitación, pues aparte fuimos a verlos por allí por la costa del sol. Es que me daba a mí que también en el trabajo iba a estar cantando. Si es que ahí no hay que apretarle mucho. Está encantado. En un pack que había antiguamente en Málaga, que se llamaba el Pepe Leche. Sí. También, y ahí empezaba también el dúo Sacapunta en aquellos tiempos. Que no se llamaba todavía el dúo Sacapunta. Lo ha estado comentando Antonio. Sí, sí, sí. Fíjate. Bueno, Félix. Fueron unos tiempos preciosos. Porque aparte de que no había maldad de ningún tipo, era todo sano. Y aparte es que nos hemos llevado siempre muy bien. Nos hemos llevado muy bien siempre. Qué bien habla, Félix. Félix, ¿y a qué te dedicas tú ahora? Yo soy empresario y estoy ahora mismo en el mundo del descanso. Está montado en el Rola. Está montado en el Rola. Todo lo que es el mundo del descanso. Pues mira, eso nos viene muy bien porque hace falta descansar también. Cuando no haga falta un corcho o cualquier cursa, yo no lo llevo a Málaga, te lo llevo a Málaga y te lo llevo a Málaga. Muchas gracias. Bueno, Félix, ha sido un placer. Yo no sé si te has llevado una sorpresa. ¿Te esperabas tú algo así? No me esperaba ni él ni nadie, ¿no? Ni nadie, ¿no? Bueno, aquí está tu mujer que está pendiente de todo. Y le digo, ¿quién puede ser? Y dice, ¿qué tal, Félix? Digo, pues nada. Pues ya estamos, Félix. Pues mira, me alegro mucho. Félix, encantado. Pues superdo. Que tengáis buenas tardes y un abrazo para todos. Venga, Félix. A ver cuando nos vemos. Vale, estamos en contacto. Ya te llamo y quedamos un día. Bueno, pues dicen que los amigos de mis amigos son mis amigos. Si tiene una casilla que no vea, yo soy amiga tuya. Me voy con vosotros. Bueno, tu sombrero, que eso me está diciendo a mí que tú tienes que cantar algo. Sí, yo lo que tú quieras, vamos. Hemos traído un paso doble y una cumbia, porque normalmente en el repertorio llevamos de todo. Hacemos mucho música de los 60, 70 y 80 por el público mayor, pero también hacemos reguetón y hacemos lo último que va saliendo, la bachata, en fin. Todo, todo. Vamos, que ya te digo que en el rengue al final los mayores están con la última de Omar Montes, pues a la canta. Todo, todo. Lo del pijama, todo. Lo habéis hecho cantar y bailar. Sí, sí. Pero sin perder la esencia de lo que... De lo andaluz. Y de tus inicios. Sí. Siempre te gusta el paso doble y además hoy, lo que decía antes, si tú le dices a tu hijo, ven... Viene, viene. Mi hijo, el otro, no ha podido venir porque está trabajando en Ceuta, si no también fuera venido. Porque ellos sí... Es un lujazo, ¿eh? Fíjate. Todo el mundo no puede... Lo sabemos y en esto estoy yo muy orgulloso. Pues sí. Igual que mi mujer. Y luego te digo otra cosa. He tenido la suerte de trabajar este carnaval algunos días con él, que lo conocía del escenario. Es un niño muy bueno, muy servicial, muy trabajador, muy calladito, muy prudente. Tú eres más bicho que tu hijo, Antonio. ¿Verdad que sí, María? O sea, que el padre es más bicho. Bueno, pues vamos a veros en acción. Vamos a escucharos con un paso doble y con el mentirosa que tantas veces te hemos escuchado o hemos escuchado con Ritmo Andaluz Show. Que estamos deseando verlos en acción en cualquier feria. Abierta contratación, Antonio, aprovecha. Eso, eso. Y que sigues. Que sigues en activo. Está abierta contratación. Yo lo pongo mucho en Facebook y en las redes. Y siempre estamos dispuestos... Vamos, de hecho, ahora tenemos tres actuaciones en Fuente del Conde. Con Juan nos ha salido en la Federación de Peñas. En la clausura de las Cruces de Mayo. En la cónsula. En fin, yo no paro. No, no, y si no se inventa cualquier cosa. Han estado en el rocío y han liado el taco. Que no veas. Si no, busquen ustedes en las redes sociales. Aquí a él y a su nuevo amigo que es Juan Hurtado. Porque al final vais haciendo la familia cada vez más grande. Vamos a ver a Ritmo Andaluz Show en una de sus actuaciones. Mientras preparamos el escenario. Porque Adrián se suma con su padre, Antonio Jiménez, para poner el cierre a esta generación adultos mayores. Si eres mía, si haces el amor, te cantaré como si fueras... Arriba la mano. Arriba, venga, arriba. Al caminar despertaré, al mundo entero le hablaré, de todo lo que es mío de ti. Muchacha triste cantaré, diré a la lluvia que alcalá, jamás no eres otro del viento. Que el cielo sea solo acción. Abre la mano arriba. Arriba. Fuerte. Fuerte. La reina ahí bailando, hasta la reina. Y las princesas. ¡Vamos a ver esta palma, que no la escucho! ¡Una palmita! ¡Esto es! ¡Vamos! Va pasando el tiempo y veo Que andas perdida por la vida Solo le sigo al suelo Me dicen todos que de mano en mano Tu corazón ya tiene precio No hay más que hablar Una pagoa blanca que yo tenía Cuando quería ser en el cama Por supuesto yo moría Con besos que me engañaban Una pagoa blanca que yo tenía Cuando quería ser en el cama Y la vi pasar un día Con un paloma volada ¡Esto es! ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! ¡Francí! ¡A ver si son los copos! ¡Francí! ¡Ole, ole! ¡Francí! 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 Yo moría de un beso que me engañaba Una párrafa blanca que yo tenía cuando quería estar escapada Y la vi pasar un día con un palo volada Una párrafa blanca que yo tenía cuando quería estar escapada Me encanta, esto es historia de nuestra ciudad Porque esto tiene su poquito de año, mucho de año Década de los 80, por lo menos, ¿no? 83, 84 ¿Ves? De la década de los 80 en la Feria de Málaga, en una de las casetas Madre mía, esto es un lujo hoy, de verdad, recordar esos viejos tiempos Pero está igual de bien, está igual de bien, y lo voy a demostrar La voz no le falla en absoluto y la cabeza la tiene muy bien amueblada Y además con el saxo, un privilegio de Adrián Jiménez Paso doble, ¿no? Paso doble dedicado a toda la señora, señorita, rubia, morena, pelirroja Para toda la morena de mi copla ¡Olé! Julio Romero de Torre Julio Romero de Torre Pintó a la mujer morena Con sus ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantadora En su bordón un suspiro Y en su caja una dolora Morena Morena La de los rojos clavele La de la reja floría La reina de las mujeres Morena La del bordo La del bordo La de la alegre guitarra La del claver Español Como escapada del cuadro Y en el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Trenza con su taconeo La seguidilla de España En su danzar es moruna En la huerta de Ritaña Morena Morena La de los rojos clavele La de la reja floría La reina de las mujeres Morena La del bordo La o mantón La de la alegre guitarra La del claver Español Vamos que me entraban ganas De salir a mí Ah, va y va Sí, pero me faltaba Para ir de baile De baile David Soriano Es que no está por aquí Si no, sacaba yo a David Tú como Pedro Por su casa, ¿no? Aquí los platos Por el platos Sorry, sorry Porque en el escenario Es que él es así Creía que habíamos parado No, no Que va, estamos en directo Antonio ¿Cómo vamos a parar? Aquí no se corta No pasa nada Para que vea la gente Que aquí pasan cosas Que hay vida Que hay vida en este programa Que decía que como tú En un escenario Te mueves Te quita una cosa Pone la otra La costumbre La costumbre Este es tu hábitat natural No seré yo quien te cohiba Por supuesto Que haces lo que quieres Bueno, pues ha sido un placer Estar con vosotros Adri, que no tienes micro Pero gracias de verdad Gracias a vosotros Por acercarte hasta PTV A Generación Adultos Mayores A acompañar a tu padre Esta es una forma de agradecer Todo lo que tus padres han hecho Conozco PTV desde el principio en Málaga Olori era Sí, uno de los primeros Ese me llamaba a mí Teníamos actuaciones Y Nuria no es la directora Además tengo que buscar actuaciones de PTV del 80 y algo ¡Tráelas! Me encantará ver eso Yo tengo también unas cuantas De cuando empecé aquí en PTV Aquí empecé hace 34 años Bueno, Antonio Mentirosa Mentirosa una cumbia Que es lo típico para que bailen en las verbenas Y en los pueblos en las fiestas Nos han traído aquí las verbenas de los pueblos Sí, sí Ritmo Andaluz Show Abierta contratación Gracias, Antonio Gracias a ti, Magdalena Ritmo Andaluz Show Ritmo Andaluz Show Mentirosa No vuelva más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 Tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Mentirosa A mi brazo Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa 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 Cuando me decías Que si tu amor no era feliz Mentirosa Mentirosa Te invitarreía Y te burlaba de mi gran amor Mentía, si yo lo creía Me despejaste el corazón con tus mentiras ¡Ritmo andamos yo! ¡Ritmo andamos yo! Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin tu amor no era feliz Mentías, a mí te reías y te burlaba de mi gran amor Mentías, si yo lo creía Me despejaste el corazón con tus mentiras Mentías, si yo lo creía Me despejaste el corazón con tus mentiras Gracias por ver el video.